Gracias por venir, mi nombre es Gonzalo Arias, no bueno, Gonzalo Arias no pudo venir, tuve un problema, estaba de viaje y no pudo volver, pero estoy yo que soy la coordinadora de un 3, trabajo con él en el canal de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que para los que no conocen la plataforma fue el primer canal de series web de Argentina. Y estamos con Joana Lombardi, que es directora y guionista de cine y teatro, productora de cine, administradora de empresas, consultora de negocios y marketing, y actualmente se desempeña como Head of Fiction de Telefónica Media Networks para Latinoamérica. Y está a cargo del área que desarrolla contenido original para Movistar, siguiendo la exitosa estrategia de Movistar Plus en España. Y también tenemos a Fernando Freites, que trabaja desde hace más de 20 años en diferentes áreas, como administración de sistemas abiertos, IP, redes, marketing y ventas. Y actualmente se desempeña como gerente de negocios no tradicionales de personal play web series. La idea es un poco conversar entre nosotros sobre cómo está el mercado de las series cortas y contarles también desde nuestra experiencia cómo elegimos el contenido y cuáles son los contenidos que creemos que funcionan mejor y por qué. Y después vamos a hacer unos minutos de preguntas y respuestas para que ustedes puedan consultarnos lo que quieran. Arrancando en este sentido, la primera pregunta es, ¿ustedes producen contenidos originales en sus plataformas? ¿Funciona? Hola. Hola. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación al Inca. Estoy súper contenta de estar acá. De hecho ya tuve varias reuniones con algunas de los que veo por aquí. Y sí, de hecho Telefónica, bueno, así como decían, Movistar Plus empezó y bueno, ya está ahora muy fuerte en España con la producción original. Y la verdad que la experiencia ha sido muy exitosa ya, está siendo. Y ahora básicamente lo que queremos es un poco replicar el modelo en Latinoamérica, ¿no? Es un mercado súper grande. Así que, ¿cómo no producir contenido original por aquí? Bueno, en nuestro caso hemos estado desarrollando ya contenido original propio para el despliegue y para llegar a nuestros consumidores. Y es clave, la verdad que ha sido clave y fue una apuesta buenísima que tuvo una gran aceptación del público local. Entonces, a partir de ahí, desde el 2016, con diferentes ficciones que fuimos generando, en conjunto también con otros productores, llegamos a todo el público y es un gran diferencial de la plataforma Flow, tanto en el vivo, pero especialmente en el on demand. O sea, lo más visto en el canal on demand, en el uno de televisión o en Flow, en la plataforma Flow, son los contenidos de producción local. Con lo cual, en ese sentido, seguimos apostando y desarrollamos ya un producto que va más hacia lo móvil con la plataforma de webseries, buscando generar contenido propio, pero también de la mano de la UNTREF, también del INCA, de ir encontrando esas producciones que nos diferencian a nivel local, para poder llegar con contenido mucho más apropiado al móvil, tanto de contenidos que vamos adquiriendo, como también de contenido que vamos produciendo o queremos producir de manera local, para llegar también a esas plataformas, ya con otro tipo de formato, más corto, más para llegar al móvil, porque sabemos que el 70% del consumo de acá en la evolución de los próximos 3, 4 años se va a dar en el video. Entonces, en el video y se va a dar en el móvil muchísimo. Entonces, a partir de ahí que vamos generando y buscando alternativas para ir satisfaciendo esa necesidad de ver video curado en el móvil, con esta plataforma, con Flow y con webseries. Bueno, un poco ya contaste vos cómo distribuyen los contenidos en su plataforma. Y en el caso de Movistar Plus, ¿cómo es la distribución? Bueno, nosotros de hecho estamos empezando, todavía no hemos producido nada. Estamos empezando, de hecho yo entré a trabajar a medios de este año, así que básicamente estamos en un periodo como de un scouting bien fuerte. Nuestro foco inicial va a ser producir series en Chile, Colombia, Perú y Argentina. Y la idea es encontrar como estos super proyectos para empezar en cada uno de los países. Obviamente todos nuestros contenidos van a nuestro Movistar TV, al Pay TV, al Lineal, y también a nuestra plataforma de Movistar Play, el BOD, que de hecho recién se va a lanzar en Argentina, en otros países. Y estamos como en algunos países tenemos más servicios, estamos igualándonos en todos, pero la idea es que el contenido, tener una plataforma super latinoamericana, donde aparte de la producción original, tengamos de hecho contenidos latinoamericanos, películas latinoamericanas, que sea una plataforma básicamente que habla como tú, en donde no hay ningún contenido que venga de Estados Unidos, ni que esté en otro idioma, sino full español latinoamericano, España, un contenido iberoamericano. ¿Y a qué público está dirigida la plataforma? Bueno, lo que pasa es que obviamente el público es super amplio, es super amplio, vamos a hacer contenidos pensando en un público más joven, pero también hay contenidos para gente de 40, 50, entonces en verdad vamos a hacer proyectos específicos para poder atender a un público tan grande como es el de Movistar. Sí, bueno, ahí es el tema de diferenciar o llegarle con una segmentación lo suficientemente particular a los diferentes públicos, es un desafío. Es el desafío no solo llegarle, sino llegarle con qué. Porque en el caso nuestro, que Telecom es una empresa nacional y no está a esa escala de Latinoamérica, las coproducciones y trabajar en conjunto en asociaciones con diferentes actores de la industria, es fundamental para tener ese contenido. Y cuando vemos las segmentaciones a las personas, ahí en compañía de la convergencia, nosotros decimos que hay una convergencia de conectividad dentro y fuera del hogar, lo mismo tiene que haber una convergencia en los contenidos, y en los contenidos de la mano de la segmentación de edad. Web Series, por ejemplo, es una plataforma que trata de satisfacer necesidades de los más jóvenes, quizás de 16 a 25 años, cuando vas a la plataforma Flow, queremos ser un poco más integrales y ahí sí ir a un amplio público para cubrir la necesidad completa. Entonces, entre la modalidad de conexión, el tamaño de pantalla y la movilidad, es que está la complejidad de definir los contenidos, la segmentación, cómo comunicar, cómo le llegas, con qué tipo de acciones de marketing también, con qué tipo de canalidad, y es un aprendizaje, realmente lanzamos el producto a mitad de año, continuamente estamos aprendiendo, y la verdad que la dinámica con la que va fluyendo cambia todo el tiempo, es un desafío enorme poder satisfacer todas esas necesidades con una segmentación tan chica. Sí, de hecho es el tema, es el más complicado. Ahora, es verdad que, y también el lineal, ¿no? El lineal es un público mucho mayor, o sea, es como que el público se segmenta solo por dispositivo, digamos, ¿no? Pero sí creo que hay que tener como mucha visión de mercado, ¿no? Mirar bien por dónde van las tendencias y tratar de hacer productos específicos, y no tratar de englobar y pensar en que puedes hacer algo que va a funcionar para todo el mundo, ¿no? Exacto, eso coincido, y eso de los productos que pegan así tan fuerte, como puede ser alguna serie muy famosa, la verdad que son las menos. Entonces, la suma de los nichos y la segmentación llegando a una amplia cantidad de personas y de segmentos, es la clave, por eso la variedad y la necesidad de una amplia cantidad de contenidos que puedan satisfacer esas necesidades. Es lo más complejo, es lo que más nos está llevando en la estrategia diaria, digamos, de la definición de los productos y sobre todo de una estrategia de contenidos que sea sustentable, planificable, de acá a un año por lo menos, tener un mapa de qué tipo de contenidos, qué tipo de características tienen que tener las aplicaciones en los diferentes dispositivos o en las diferentes pantallas, cómo comunicar y dar vuelta de timón muy rápido. Es un negocio totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados, mucho más parecido a cómo cambian otras plataformas digitales de cualquier otra índole, que hay gente todo el tiempo mirando de qué manera pones un banner, de qué manera comunicás, de qué manera pones un precio, de qué manera salís en las redes sociales, con qué velocidad, con qué agilidad, con qué agilidad le contestás a las personas, porque la verdad que en cuanto sacás algo al aire, a los 30 segundos ya tenés gente que te está opinando, te está cuestionando o te está de alguna manera dando un ok o un like en Facebook muy muy rápido y es cuestionable todo muy rápido. Entonces las plataformas digitales que estamos atravesando sufren eso muchísimo, ni hablar cuando se trata del contenido, porque el contenido uno ya lo tiene, o sea, ya tenés el contenido por los próximos meses y vos decís, bueno, esto nos gustó y el minuto a minuto famoso de la tele se traslada al segundo a segundo de los digital y tenés que tener un equipo trabajando muy grande. O sea, el desafío es enorme en todo sentido y no sólo en la conectividad, en las redes, que como Telecom también nos preocupa para que puedan tener una calidad de servicio aceptable y buena para poder que la gente disfrute del entretenimiento como a ellos más les gusta. Y ahora somos responsables del punta a punta, no podemos decir, no, el contenido no es mío, no, la conectividad no es mía, porque estamos en el punta a punta. Y hablando específicamente de lo que son series cortas, nosotros cuando arrancamos un 3 decidimos hacer series cortas porque apuntábamos a un público muy específico, jóvenes que iban a consumir nuestro contenido a través de internet. Entonces hace 5 años eso era clarísimo, los jóvenes empezaban a consumir contenidos cortos, pero en este tiempo el consumo de contenidos cortos y la duración de los contenidos se fue expandiendo a otras franjas etarias. En ese sentido, ¿ustedes piensan producir o producen contenidos cortos también para otros públicos? Contrastemáticas, ¿no? De hecho es un tema que hemos estado viendo hace poco, porque quizás han escuchado de la serie Art de Madrid que hicimos ahora con Movistar Plus en España, que la serie ha sido un éxito, de hecho ha tenido como un millón de vistas el primer episodio en 5 días, o sea, como impresionante. Y nos damos cuenta que sí está pasando que al consumidor le gusta esto de los 25 minutos, 28 minutos, porque finalmente es como, ah, voy a ver un capítulo de media hora, y al final el consumo es mucho mayor porque terminas viendo como solo media hora más, solo media hora más, y terminas viendo 4 capítulos cuando si duraran una hora no hubieras visto dos. O sea, está pasando eso, por lo menos en las experiencias que estamos teniendo en España. Entonces sí, obviamente, en las series, cada serie tiene que responder a la historia, ¿no? Entonces hay series que funcionan en 45 minutos, series que pueden funcionar en 25, pero sí nos interesa, ¿no? Definitivamente sí estamos mirando para ella también. Entonces creo que, así como hablamos del mix, ¿no? O sea, creo que sí es interesante que dentro del mix también pensar en series de 25 minutos. Bueno, en nuestro caso sí, tenemos diferentes experiencias con las producciones locales y propias. La plataforma Flow, de tipo un callos para Culapio, por ejemplo, que tuvo un gran éxito, que son capítulos pensados un poco más para la tele, pero después se traducen al on demand muy bien. El mayor consumo de eso después se da en el set of box, pero algo también se va trasladando a la pantalla más chica, digamos, en movilidad. Y también con la plataforma web series vamos a un más corto, o sea, entre 6 y 10 minutos cada capítulo, en donde el foco está en la velocidad, ¿no? En la velocidad que uno lo ve, en el poco tiempo que a veces es disponible, en la ansiedad de ese segmento entre 16 y 24 años, que más de 3 minutos es difícil que te vea algo en específico. O sea, ven muchas cosas de 2 minutos, pero una de 20 les cuesta, mismo a nosotros, no sé si les pasa, pero agarro Facebook o algo que me manden para ver en un WhatsApp, dura más de 3 minutos y no termino de ver, o sea, cambio a otra cosa, muchísimo más a los jóvenes que tienen esa variedad y esa ansiedad de pasar de contenido en contenido muy, muy rápido. Entonces la idea es atrapar en esas series cortas de no más de 8 minutos del capítulo y entre 10 y 15 capítulos como máximo, ir y contar una historia que los atrape y los incentive a verlo y sostenerlo en un transporte público que quizás está a 20 minutos, que por lo menos la persona pueda llegar a ver 2, 3 capítulos y a partir de ahí que se enganche y siga viendo y que se enganche con el formato. Hoy estamos probándolo eso con webseries, el éxito está bien, está bueno, más y más lo están viendo y es una cuestión de estar cada vez mostrando más contenido y de calidad, adaptado a esa plataforma. ¿Y cómo conviven en sus plataformas las series cortas de ficción con el universo de los influencers y si hacen productos con estrategias transmedia desde cero y cómo articulan las redes sociales? Bueno, de hecho dentro de los proyectos que estamos haciendo, sí tenemos varios transmedia, o sea sí estamos pensando en eso, la verdad que de maneras creo hemos encontrado algunos proyectos como bien creativos hasta en, con digamos impacto en lo físico, digamos en cosas que están pasando en el momento, en lugares donde puedes ir, entonces sí y sobre todo siendo Movistar, es como que ahí tiene que haber, sentimos esta súper interacción entre todo, entre los contenidos, entre el móvil, entonces sí es como un objetivo claro que tenemos, pero es difícil, en verdad a mí una de las cosas que me parecen súper fuertes es lo efímero que es, o sea digo haces una serie que está buena y de pronto en tres días, la gente la ve en tres días y es como segunda temporada, y ustedes que son productores, saben que hacer una serie buena toma tiempo, o sea escribir buenos guiones, o sea no hay que correr, o sea yo siempre digo como cuando a mí me genera, como les cuento ya como desde mi lado de productora, sí me genera inseguridad cuando me dicen no, sí esta serie la sacamos en tres meses, y hoy hay, los guiones están escritos, entonces como que sí, viene importante darle en verdad el tiempo necesario para escribir bien, porque en realidad si no después vas a morir en el camino. Sí, es totalmente así, tenemos la misma problemática de estar todo el tiempo atrás de eso, realmente ahí es donde tenemos que poner un poco el criterio nuestro y sostener algo, y sostenerlo siempre que es la calidad de los contenidos y la calidad de la plataforma. Todo el tiempo el usuario nos va a exigir muchísimo, pero el que nos va a poner ese límite de los tiempos de salida y cómo llegamos, va a ser siempre la calidad del contenido y no sacar cosas como chorizo así y no darles esa calidad, porque te puede satisfacer algo con el corto y en el mediano o largo lo terminás perdiendo. Después en lo que es el trato con influencers y con las redes sociales y cómo ir con ese, cómo convivir con eso, bueno también es algo que la verdad que es un día a día muy difícil en donde nosotros teníamos como telecom armado todo un circuito para sostener todo lo que es la conectividad y las dudas y atender a los reclamos de clientes o las necesidades de clientes a través de un equipo enorme de redes sociales, de personas que manejan redes sociales, hoy se están creando nuevos perfiles inclusive de trabajo y nuevos puestos de trabajo también en ese sentido, o sea, gente que sepan manejar las redes sociales y que tengan conocimiento sobre contenidos y que sepan contestar y responder preguntas y tomar las retroalimentaciones de los comentarios de las personas y trasladarlo luego a un productor o a un guión para ir armando cosas que quizás se vayan haciendo en el próximo semestre o en el próximo año. Entonces es un día a día fuerte. Sí, algo que nosotros aprendimos es que al principio nosotros armábamos las series y cuando decidíamos estrenarlas y planificábamos el estreno y la estrategia de prensa del estreno y cómo lo íbamos a difundir en las redes, ahí nos dedicábamos a pensar la comunicación en redes sociales y con el tiempo empezamos a darnos cuenta que la comunicación en redes sociales hay que pensarla del minuto cero, sobre todo cuando uno está pensando en productos como series cortas que son cosas que después se consumen vía internet y que sin lugar a dudas las redes sociales van a ser la pata de difusión fundamental, pensar esa estrategia desde el momento en el que uno se piensa escribir el guión hace que después todo funcione mejor. Sí, sobre todo porque va de la mano de lo que... no solo de lo que comunicás y que creés vos que los influencers o la gente va a querer, sino después como eso se retelementa y se puede ir para cualquier otro lado y estar atento a esas reacciones. Y aprovechar las jornadas de rodaje que valen oro para generar las piezas para redes. Nos pasó en las primeras series que hicimos que no habíamos generado piezas para redes. Y era muy difícil, seis meses después de haber rodado una serie, conseguir el elenco. Y están diferentes y ya se cortaron el pelo. Totalmente. Y ya están en otro proyecto. Es como muy complejo. Y cuáles de sus experiencias fueron las que funcionaron mejor y por qué creen que funcionaron mejor. Bueno, yo no... o sea, claro. Bueno, por España. Nosotros acabamos de empezar. Yo te digo que... o sea, yo vengo de ser productora de cine y en verdad el cine es un espacio como muy masivo. Y de hecho creo que sí es como interesante ver qué cosas funcionan, qué cosas funcionan masivamente en cine. Porque finalmente es además gente que paga una entrada cuando estas plataformas, Movistar es gratuito, ¿no? Entonces es como... si la gente paga para ver una... ¿no? O sea, es interesante ver... y yo creo que hay varios factores. Creo que el... por ejemplo, el tema de la melancolía creo que funciona un montón. O sea, creo que la gente conecta mucho con lo que pasó antes. Totalmente. Con la música, con... y te permite conectar con los jóvenes además también, ¿no? Entonces, este... este efecto un poco de Stranger Things, ¿no? De cómo conectas con una generación pero también conectas con otra, ¿no? Y tienes varios niveles, ¿no? Creo que eso es bien interesante para... cómo pensarlo. Nosotros en las experiencias que hemos tenido especialmente con las producciones de mucha calidad y que lanzamos sobre todo en la plataforma Flow, como les decía, un gallo para Sculapio o mismo en Lobista, cuando lo lanzamos también en coproducción también. Es increíble cómo una vez lanzado el primer capítulo, en las próximas semanas, la gente se termina de consumir lo que está disponible en la plataforma On Demand. O sea, lo que más nos ha funcionado fue la experiencia de tener un contenido de muchísima calidad, producido a nivel local, lanzado en la TV abierta, lanzado en la TV abierta con una comunicación multimedial importante. A raíz de ahí, las personas que tienen la posibilidad y que tienen el servicio de Flow, hacen el binge watching muy, muy, muy rápido y se ve claramente en el uso de las plataformas. Y llevándolo al plano de webseries es algo muy similar. O sea, todo lo que son apuestas locales y cosas que las personas entiendan y que les gustan y que son de su vida cotidiana, más allá de que si el actor es un actor reconocido o no, lo que termina mandando es el contenido y la temática. Por eso, en los contenidos cortos y más apuntando a un público de entre 16 y 25 años, es clave esa definición y ese contenido muy adaptado a esas generaciones. De hecho, lo principal siempre, siempre termina siendo la historia. O sea, pienso en Art Madrid, por ejemplo, que es como este gran éxito de ahora. Es una gran historia, es como un concepto muy original, pero claro, siempre acompañado de una campaña enorme. O sea, digo, es difícil que un producto, por más bueno que sea, lo pongas en una plataforma y vaya a atraccionar. O sea, en realidad lo que hay que siempre pensar es en cómo hacer relevante esa comunicación. Y cómo encontrarle esta cosa que contar, que no es poner una valla con el nombre de la serie. Es como darle la vuelta. En Art de Madrid, claro, el concepto de Art de Madrid es genial. Entonces, fiestas, Art de Madrid, entran una cerveza. Entonces, es como se genera alrededor de la serie una expectativa gigante que tiene que ver con intrínsecamente de qué trata. Entonces, creo que cuando uno encuentra estas herramientas de comunicación, al final, y el producto es bueno, tienes como un éxito asegurado. Exacto. Y la segunda parte de todo esto es, lo que nos saca el sueño también, es con qué modelo de monetización. De qué manera todos podemos vivir de esto, ustedes, nosotros, los actores. De todo un modelo que tiene un límite en el sentido de si vos cobras una suscripción por todo. O sea, por eso la gratuidad y los modelos de negocio escalables es muy importante. O sea, la masividad se obtiene a través, hoy, cuanto más chica la pantalla, más gratuito. O sea, cuanto más teléfono, más te vas al lado del teléfono, cada vez más la persona espera recibir contenido gratuito. Puede sostenerlo a través de un advertising o un modelo de publicidad, sí. No puede ser demasiado molesto tampoco, pero esa gratuidad y luego de que la persona puede probar, disfrutar de buenos contenidos, ver de qué manera llevas a las personas a que tengan mayor cantidad de contenidos sin molestarlos, sin que parezca que lo querés sacarle dinero, sin una propuesta de valor concreta, cómo vas llevando de una gratuidad a algo que sea o una suscripción o estrategias de suscripción por única vez, o por un fin de semana, por un contenido. Bueno, todo eso son modelos, la verdad, que estamos explorándolos. No está claro de qué manera, cuál es la mejor manera de tener mucha audiencia, monetizarla, que lo pague, porque si no, terminás siempre en la cantidad de suscriptores que podés llegar a tener en las plataformas de TV. Y eso tiene un límite en todo sentido. Y hoy tenemos, en el caso de Telecom, solamente hay 18 millones de teléfonos móviles que tenemos y que queremos llegarle con contenidos, los tenemos ahí, sabemos dónde están, sabemos cómo se conectan, cómo, cuándo se conectan. Entonces, la verdad que aprovechar todo eso, que es el famoso Big Data, o sea, de qué manera consumís, entendés al consumidor, sabiendo que están las 18 millones de conexiones todos los días, todo el tiempo, cómo le llegás y cómo potenciás tu plataforma, tus contenidos, y monetizás, que es lo más difícil. ¿Cómo es actualmente el modelo de negocios? Las dos son plataformas que están basadas en la telefonía móvil, ¿no? ¿Cómo es el modelo de negocios de sus plataformas? Bueno, nosotros en realidad, yo lo que, a ver, lo que estamos haciendo es no pensar en la necesidad de tener un producto 100% mío en todo el mundo, ¿no? Si no es siempre evaluando proyecto a proyecto, evaluando proyecto a proyecto, viendo, a ver, ¿este proyecto qué me permite? Sí, me permite tener tal territorio libre, entonces buscar una coproducción por aquí, o me permite una TV abierta, o me permite, ¿no? Entonces, armar un poco dependiendo de la estrategia de cada país también, porque Movistar tiene necesidades distintas en Argentina, en Perú, entonces un poco, tensar bien, o sea, de hecho, cada país tiene una estrategia distinta, pero sí a diferencia de Movistar Plus España, por ejemplo, que Movistar Plus España sí produce 100% derechos propios y luego distribuye mundialmente, nosotros lo que estamos armando es un proceso más a lo cine, ¿no? Un poco más de copro, y luego en realidad la idea de esto es fidelización de clientes, ¿no? O sea, en realidad lo nuestro va más por, a ver, si yo tengo un cliente que está viendo una serie y que no se va a cambiar a otra telefonía porque está, porque le encuentra, porque hay una propuesta de valor, porque encuentra un valor aquí, entonces eso es lo que yo estoy buscando, ¿no? Ir hacia allá. En nuestro caso, lo que es Web Series, es una plataforma que es paga, tiene una suscripción semanal de 18 pesos finales, y que la persona puede no pagarlo un fin de semana, no necesariamente tiene que pagarlo todas las semanas, para acceder al contenido, o sea, el contenido lo puede disfrutar de todas maneras. También coincidimos una parte de la estrategia que es, nosotros tenemos una multiplicidad de productos, nuestro principal negocio son las suscripciones de abonos móviles, fijos, televisión e internet, y a partir de ahí que buscamos completarle un ecosistema de entretenimientos a las personas y a nuestros clientes, para que disfruten de todo, un ecosistema general entre conectividad y entretenimiento, que nos permita también fidelizar muchísimo al cliente. Luego, vamos a estar probando estrategias más freemium, o sea, brindar contenido totalmente gratuito para que conozcan, no necesariamente tienen que ser clientes de Telecom, puede ser cualquier cliente que pueda acceder a esa plataforma y mirar un contenido gratuito, y después empezar a probar otros modelos de negocio, como por ejemplo, alquileres o suscripciones alquileres de películas, que hoy está bastante difícil, ya no hay más videoclubes, no hay más nada de todo eso, y una persona que quiera ver una película tiene que morir quizá en comprar una película en un lugar ilegal, y eso ahí perdemos todos. Proporcionar una plataforma de alquileres, proporcionar la plataforma para que te permita disfrutarlo por un fin de semana, porque quizá hay personas que no tienen acceso a poder disponer de 80 pesos mensuales para pagar una suscripción, pero sí quiere disfrutar de contenidos, y hoy no hay ofertas al respecto, o sea, hay, para que se den una idea, el 40% de nuestros clientes son clientes prepagos, con lo cual ese cliente por alguna razón no quiere un abono, no tiene la capacidad para todos los meses disponer en una fecha determinada, un pago. Si tiene dinero, o esporádicamente, o en momentos determinados del mes, que es cuando la persona recarga, para poder tener la conectividad, y quizás esos momentos son cuando la persona dispone de dinero para poder comprar o disfrutar de algún tipo de contenido, y ahí tiene que estar disponible la plataforma para que sea muchísimo más democrática, y no siempre apuntar, como pueden apuntar hoy las OTT más grandes, que sólo aceptan tarjeta de crédito, por ejemplo. Ahí limitás y llegás con el contenido a 2 millones, 2 millones y medio de personas que son las que tienen una tarjeta de crédito y están dispuestas a ponerlas en la plataforma digital. Cuando salís de ese mundo, el resto del universo queda como afuera y de alguna manera se las arregla, el contenido lo mira de alguna manera, con voz o sin voz, digamos. Entonces, la idea es poder llegarles a todos. Sí, de hecho, en ese sentido, la propuesta de valor de Movistar es ser un integrador de contenidos, ¿no? Entonces, nosotros no somos una competencia de Netflix para nada, o sea, nosotros tenemos, o sea, la idea es tener a Netflix, tener a Amazon, ser un integrador de contenidos y que tú puedas entrar a Movistar y tener todo a la mano, justamente, como cobrado al recibo, justamente porque Netflix no tiene la capacidad de distribución por la barrera de la tarjeta, ¿no? En países latinoamericanos pobres como somos, es imposible, o sea, esa base nunca va a crecer. Entonces, la idea es como integrarlos, y no sólo integrarlos a estos grandes, ¿no? Sino también integrar plataformas, estamos intentando integrar plataformas, por ejemplo, de cine, ¿no? O sea, de cine latinoamericano, hay plataformas aquí, en Chile, hay plataformas donde tienen todo el cine de los países, entonces es como integrarlo para que, porque la gente, los directores latinoamericanos, lo que más queremos es distribución, ¿no? Es que la gente pueda ver. Entonces, ya son películas que, de repente, ya no están disponibles en ningún lado y se te pasan y dónde está, y tener ese lugar y sentir como que eres ese espacio latinoamericano donde, ¿no? Tienes la posibilidad de ver, no solamente, no sé, las primeras películas de Lucrecia Martel, sino sus cortos, ¿no? Y ampliar un poco el panorama. Y a la hora de que los productores se sienten a pensar y a producir contenido, ¿qué pueden recomendar en función de qué tipo de contenidos a ustedes les interesan o creen que funcionan? Bueno, nosotros, en principio, dado el target de edades que estamos apuntando con el caso de webseries, es un rango etario de 16 a 25 años. La verdad que el contenido de terror está súper bien aceptado hoy en ese rango de edades. Contenido que involucren a adolescentes, o sea, yo lo veo inclusive con mis hijas preadolescentes, que me piden ver cosas cuando las vemos juntas, que haya adolescentes involucrados con problemáticas de adolescentes, con problemáticas relacionadas a nuestro país, que ellos se ven súper identificados. También del contenido más, si se quiere, informal youtuber, eso también llevado ese contenido a una curación un poco mejor a lo que se encuentra normalmente en YouTube, también es importante detener. Y después, coincido también con lo que es ese tipo de contenido, que sea más de sentimiento, que sea más de llegar al corazón y cuenten una historia, la verdad que por lo que estamos viendo en lo que es el share de visión, de vistas, en lo que son las plataformas, son los que más hoy están teniendo aceptación en ese rango de edades. Esa es la verdad, lo que siempre te preguntan, y sí, y la verdad es que, a ver, yo creo que no hay, o sea, por lo menos yo no busco un género específico. De hecho, cuando empecé esto, dije, no voy a empezar haciendo comedias, y luego veo Arde Madrid, y digo, obvio, si me presentan Arde Madrid, la hubiera hecho. Entonces, más que pensar en qué género estoy buscando, en verdad, como cuando ves algo, y es original, y tiene una mirada, y, o sea, es como al instante, ¿no? Es como, esto me interesa hacer. Sé que como productores es horrible que te digan eso, porque no ayuda, pero es la verdad. Ahora, sí creo que hay una tendencia, y creo que, por cómo se está moviendo actualmente el mundo, que estamos, creo, un poco los espectadores cansados, sobre todo los espectadores adultos, cansados tanto de la... sorprendidos tanto por la realidad, ¿no? Por la realidad que parece ficción, que entonces queremos estas historias que tienen un pie, ¿no? Que no sean documentales, exclusivamente, pero que tengan un pie en la realidad, y que te hagan como reflexionar sobre un mundo que de repente no tienes tan cerca, pero que te permiten ver, ¿no? A los House of Cards, por ejemplo, que es como, sí, es ficción, pero en un contexto determinado, donde, ¿no? Con una investigación detrás. Entonces, creo que eso es bien interesante. En nuestros países, por ejemplo, cuando a mí me presentan una historia que es una ficción, pero planteada en un contexto específico que no conozco, que me parece interesante, digo, esto es, ¿no? Esto funciona. Lo otro que también creo que es bien importante, que no estamos todos de acuerdo, o sea, yo creo que es así, que creo que las cosas que tratan de ser muy universales no funcionan, o sea, cuando tratas de hacer estas copros con, sí, tengo mi actor argentino y mi actor chileno, ¿no? Intentas hacer estas series que funcionan en toda Latinoamérica, creo que están destinadas al fracaso casi siempre. Creo que en lo particular, o sea, en encontrar estas historias como súper particulares y hasta locales, cuando encuentras algo que es interesante, eso viaja, y viaja más de lo que uno cree. Entonces, yo estoy en contra de neutralizar, o sea, como de globalizar y neutralizar los contenidos, o sea, y creo que hay que ir por el otro camino, creo que hay que ir por el camino de contar historias que con verdad, y que cuenten algo chiquito, interesante, y que eso va a viajar mucho más. Sí, sí, por eso lo de historias de adolescentes, en el caso, como les contaba de mis hijas, historias de adolescentes que se sienten identificadas con algo que es real, que lo cuenten bien en una historia, la verdad que, por lo que, más allá de la cantidad de vistas que tenemos en las plataformas de ese tipo de contenido, cuando los escuchás hablar del por qué miran ese tipo de cosas, es sorprendente, por bueno, nada, nosotros venimos de otra época donde mirábamos lo que nos ponían en la tele, y por ahí veíamos cosas que te terminaban gustando medio porque no había otra cosa. Acá esas problemáticas de resolución y contadas en una historia obviamente ayudan, pero también coincido de que si la historia es buena y viene de cualquier otra cosa, te sorprende, y si salgo, bueno, che, la verdad que no pensamos que esta historia iba a pegar de esta manera, y termina pegando un montón, y depende muchísimo de la calidad que hablábamos hoy, y por eso no traicionar nunca, más allá de las exigencias que te hacen todo el tiempo el mismo público al que querés llegar, no claudicar ante la calidad de las cosas que queremos sacar porque es la clave. Hay algo también que nos pasa a nosotros en un 3, que es que el consumo de contenidos en dispositivos móviles hace que por ahí la calidad de realización, si bien tiene que estar buena, no es tan importante, porque no lo terminás viendo en una televisor de ultra HD de 40 pulgadas, lo ves en esta pantalla por ahí viajando en el Bondi, entonces eso hace que la historia tenga mucho más peso. Si bien nosotros apuntamos a que nuestras series estén bien de foto, bien de técnica, bien de todo, la historia pasa a ser fundamental, porque no tenés nada que te maquille lo que estás contando. Si lo que estás contando no es interesante y no le llega al corazón al tipo que lo está viendo, no pasa nada. Y también hay algo que nos está pasando en el modelo de producción, que lo habían nombrado ustedes, que tiene que ver con las alianzas, como el ejemplo de Gorda, que es una serie que está en Flow, que la produjo un 3, pero que es una serie que ganó un concurso de series web del Inca, y que antes de ayer ganó el Martín Fierro Digital, es como un gran caso de éxito de estos últimos meses, que es resultado, primero, de 3 mujeres que se pusieron a escribir una historia que las identificaba, que habían vivido, de cosas que les pasaban en la vida real. Segundo, una actriz que no es conocida y que para nosotros fue un riesgo, porque poner una actriz que no era conocida era una posibilidad, un punto negativo, digamos, para la serie. Ya era una serie con una temática que podía funcionar o no, con una actriz no conocida, pero que es una genia total y es muy buena actriz, súper buena actriz. A eso se le sumó la posibilidad de que el Inca le otorgue el premio del concurso, después un 3 se sumó y coprodujo, después Flow le dio la ventana de estreno y le está yendo súper bien, tiene un montón de repercusiones y es una serie que tiene una temática que atraviesa a la sociedad en este momento, como también hay algo de los momentos de las series. O también otra serie como Tarde Baby, que es una de las series que más vistas tuvo en un 3 este año, que Tarde Baby es una muy buena serie, es la última serie de Malena Pichot, y yo creo que Tarde Baby hubiese funcionado en cualquier contexto, pero haberla estrenado en marzo, en medio del debate sobre la legalización del aborto en Argentina, en medio de un contexto en el que todos los canales de aire estaban hablando sobre el derecho al aborto, como eso generó una explosión que no nos imaginábamos. Y en ese sentido también les pregunto, nosotros las series las solemos estrenar todas juntas y las pensamos ya desde el vamos, como que es muy probable que el espectador las vea todas de una, todas de corrido. Sin embargo generamos cortes capítulo a capítulo porque entendemos que si estamos apuntando a series cortas y que uno las va a ver en los 10 minutos que tiene mientras está esperando cursar una materia u otra o lo que sea, cada capítulo son episodicos. Pero después hay algunas series como Tarde Baby que decidimos no estrenarla toda de una, sino estrenarla por capítulos porque entendíamos que el alcance que teníamos a través de las redes sociales, a través de Malena Pichot, Charo López, que son muy conocidas, y a través de que la temática estaba como súper explotada, nos iba a dar la posibilidad de seguir dándole aire, si fuese una señal tradicional al producto. Ustedes en ese sentido, ¿cómo manejan lo episodico, el estreno, cómo la piensa la serie? Bueno, nosotros de hecho todavía no hemos estrenado nada, pero sí lo hemos planeado, es que sí lo hemos de hecho pensado en cada una de las series que estamos empezando a producir y de hecho la decisión es que cada serie es diferente, ¿no? Entonces dependiendo de la serie depende todo, depende, y uno de los grandes temas es cómo la estrenas, si la pones toda junta o no. Y yo creo que básicamente depende de eso, del nivel de conversación que pueda generar la serie y también de los influencers, si tienes detrás, hacen que necesites justamente lo que dices. O sea, tenemos una serie que dije, no, esta la vamos a sacar una a la semana porque es obvio que eso va a funcionar por la persona que tenemos detrás. Entonces creo que es parte de la estrategia, es como una pata más de la estrategia de lanzamiento, ¿no? De cómo la vas a poner. Entonces sí, es una de las patas súper importantes a pensar, ¿no? Es una herramienta básica en realidad. En nuestro caso, más allá de, por lo menos la experiencia de los lanzamientos en Flow, más allá de que si fue producido o no, pensando que se va a consumir en binge watching o de corrido, sí queremos, quisimos aprovechar justamente la mejor característica del on demand, que la gente lo disfrute de corrido. Así fueron lanzadas porque era como nuevo y era una tendencia de otras plataformas OTT como Netflix y que eran las cosas que se empezaron a, o sea, empezamos a hablar de binge watching no más hace más de un año, o sea, entonces hoy era como muy ahí. Y hay que ser muy cuidadosos y sí, coincido que tiene que, depende, novela, o sea, serie a serie, muy bien pensado porque si vas a hacer algo que no va a ser o no va a estar disponible on demand, apenas la lanzás, tipo lo que hacemos con cualquiera de las producciones que les mencionaba antes, y no la disponibilizás como que querés llevar el OTT o el on demand a un formato de TV y va a depender muchísimo del público al que le estás apuntando, porque las personas que ven el lineal, ya dijimos, es una persona quizá de nuestras edades para arriba, quizás el que ve on demand es otra determinada edad que es más abajo, en la edad mucho más joven, y lo quiere ver así. Entonces, cuando vos querés llevar ese formato a un formato otra vez de te estreno uno por semana y a la hora que yo quiero y el día que yo quiero, como que va en contra del usuario que ve cuando quiere, el día que quiere, entonces, si hay series que ameriten eso por algún tipo de temática en especial, por algún tipo de realidad del país o del momento determinado, bueno, hay que ser muy cuidadosos porque como que te traicionás o traicionás el formato on demand, que es lo que la gente te valora, y por lo cual una plataforma como por ejemplo Flow, o como puede ser web series, tiene su valor, que es, bueno, si viene lineal, veo que está lineal, retrocedo y empiezo el programa cuando quiero, veo el on demand cuando quiero, arranco, ya empezó el partido y retraso cuando quiero, un poco es eso cuando quiero todo el tiempo, que es la problemática que estamos viviendo, hay que decir, bueno, hasta dónde te sigo y qué cosas voy haciendo, pero hoy por hoy es aprovechar las plataformas de la mejor manera posible, no quita que en algún momento las series te lleven a un formato más tradicional. Es como hay una libertad enorme, ¿no? Porque hay una libertad en la forma de consumir, pero también hay libertad enorme en la forma de producir, digo, esto de que la duración de los contenidos tiene que ser funcional a lo que queremos contar, antes vos no podías pensar una serie en la que cada capítulo durara distinto, hoy en día lo digital te permite que un capítulo dure 8, otro dure 10, otro dure 13, otro dure 15, en función de que cierre. Y lo mismo, la querés estrenar toda de una, la querés estrenar en capítulos, ¿cómo creen que eso va a evolucionar de acá en adelante? Futurología, pero ahora, bueno, uno tiene la perspectiva de qué es lo que cree que puede llegar a pasar. Lo que pasa es que yo creo que va a pasar un poco de todo, ¿no? O sea, creo que va a haber gente que va a empezar a, creo que van a haber series que pueden funcionar, o sea, como volver un poco, porque todo como que va y viene, ¿no? Y regresas un poco también a cosas que ya a modos, por ahí te pegas con modos más antiguos, que es esto de alguna serie específica que ves un capítulo y después te quedas con esas ganas de ver el otro. Y sí, de repente el consumidor de VOD quisiera ver todo, pero justamente en ese quisiera ver todo es como, bueno, en este caso no puede, ¿no? Entonces se genera, también hay otra cosa, ¿no? Pero creo que los contenidos van a pasar a durar cada vez menos, ¿no? Eso es lo primero que, mi primera sensación con lo que está pasando. Pero que en algún punto vamos a otra vez como tener estas, como que siempre rebotes, porque al final lo que quiere la gente y lo que quiere el espectador es siempre lo mismo, que es conectar con una historia, ilusionarse y emocionarse con ella. Entonces, si empiezas a ver cosas de tres minutos es cada vez más complicado, ¿no? Entonces van a empezar otra vez a tender a, como a valorar ese otra vez de 30 y a subir, ¿no? Entonces creo que esto va como en un va y ven, así que hay que estar mirando como muy de cerca, ¿no? Sobre todo desde este lado, porque tú no produces para mañana, ¿no? Entonces todo lo que estamos pensando y produciendo ahora recién se va a ver en un año, en ocho meses, en un año. Entonces eso es lo difícil de este lugar. Sí, el tema de la duración de los contenidos es súper compleja y no es de ahora, fue de siempre. No sé si tuve la oportunidad de ver Rapsodia Bohemia, la película, que le rechazan a Freddie Mercury Rapsodia Bohemia porque duraba seis minutos. Y dicen, bueno, nadie te la va a transmitir en radio porque en radio no se permite nada más de tres minutos. Estábamos a los fines de los 70 y nada, se fue, fueron a una radio no tradicional, poco convencional, la transmitieron y fue Rapsodia Bohemia, digamos. No hay duda, digamos que claramente el productor de esa discográfica estaba errado y la banda creyó en un contenido que sabía que era bueno. A partir de ahí que la verdad que decir si es de 10, de 12, sí sabemos que el usuario sí tiende a consumir menos cantidad de tiempo o algo en específico, mucho más cuando está en movilidad. Y sí creemos que hay posibilidades de tener contenidos ultra cortos, como hacer dos, tres minutos, si son asociados al contenido principal, o sea, empezar a producir contenido snack que se consuma y a partir del contenido snack ir hacia el contenido snack, el contenido snack lleva al contenido principal. Un spin-off de cualquiera de los protagonistas de una serie, llevarlo a un spin-off y tenga su serie ultra corta y cuente parte de la vida por fuera de la serie, el mismo contenido de lo que puede ser de promoción, historias paralelas, o sea, se puede generar mucho más en el tema cuando es totalmente on demand digital y móvil, ese contenido snack que ayude y que aporte a la historia principal, que ya después la historia principal, si dura 8 minutos, 12 minutos, o dura 25, ya va a depender muchísimo de cómo le llegue la historia a la persona. Sí, además la realidad es que cuando te pones a ver el consumo y ves el Big Data y ves cómo la gente deja de consumir o ve un capítulo y para, o para los 20, en realidad para los 20 o para los 15 porque no está bueno el capítulo, ¿no? O sea, no para los 15 si están conectados con la serie. Entonces, claro, tienes como la primera barrera de la sensación de que me siento a ver algo que dura tanto, ¿no? Pero una vez que, digamos, pensar que porque la gente se desconecta a los 15, es que quiere ver cosas de 15, creo que tampoco es tan cierto, ¿no? Es básicamente que el producto no era lo que esperaba. Entonces, como que hay que tener cuidado en ese análisis también. Y después las personas tienen momentos, o sea, hay momentos que la persona está en movilidad o está esperando un médico o lo que fuere, quiere ver algo rápido y, bueno, consume una determinada cantidad de contenidos y hay un sábado a la noche que está sentado con su familia y por ahí se sienta a ver una película o una serie que dura una hora o capítulos de 25, 30 minutos. Y lo importante es la atracción que tiene sobre ese contenido y cómo los diferentes momentos de esa persona que está sola, que está en movilidad, que está acompañado de alguien, que está acompañado de una familia, si tiene hijos chicos, hijos grandes, va a determinar un poquitito cómo va a estar. O sea, al fin y al cabo creo que lo que estamos diciendo es va a haber contenido para lo que quiera. O sea, va a haber contenido para ver una película de dos horas en algún tipo de momento, quizás menos, quizás no es siempre, pero va a haber y va a haber necesidad de cubrir ese tipo de contenidos y también va a haber el contenido que cualquiera de nosotros se puede entrar a cualquier plataforma de redes sociales y disfrutar de un contenido hipercorto o en un web series para ver un capítulo de algo hipercorto porque realmente no tiene tiempo y durante la semana no tiene otra cosa que consumir ese tipo de contenidos. Con lo cual creo que es buena noticia para ustedes, ahí puede haber todo. Sí, lo que es un éxito es que la plataforma lo que permite justamente es esa flexibilidad, ¿no? Esa flexibilidad de poder tener lo que decías, capítulos más cortos, capítulos más largos. Ahí, que es lo que a mí me encanta, que yo vengo del cine y de pronto lo que me encanta de las series es, wow, por fin puedo contar una historia en el tiempo que la historia necesita ser contada, ¿no? Esta es una historia de cinco episodios, genial. Esta es una historia de diez o de dos temporadas, ¿no? Y es como, en verdad, la plataforma al servicio de la historia, ¿no? Y eso me parece genial. Y no como una peli que a veces tienes que sacar escenas que... No, no. O alargar, ¿no? Alargar cosas. Entonces aquí es como, no, dura esto, perfecto. Entonces, eso me parece increíble, ¿no? De las grandes cosas del formato. Tenemos que terminar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.